Nuestro modelo sustenta el desarrollo en los pilares del talento, la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social y territorial. Y también en la convivencia, porque nuestra experiencia nos dice que sin convivencia no hay prosperidad posible. Y todo ello desde el principio de que lo público debe ser palanca de desarrollo, un espacio de audacia y liderazgo, que desde la colaboración con la iniciativa privada genere un ecosistema virtuoso, atractivo para la inversión, competitivo, cohesionador y generador de igualdad de oportunidades. Y con unos servicios públicos que sean parte de ese ecosistema, como garante sobre todo de la cohesión social. En un momento en el que la política está en horas bajas, reivindico la fuerza de la política como sustento principal del bien común. Nosotros como gobierno no solo administramos, gobernamos desde nuestros valores y modelos. Lo hacemos para todos y para todas, pero desde una dirección. Tanto el gobierno de España como la propia Unión Europea están entendiendo que la industria es un pilar estratégico de nuestro modelo económico y debemos impulsarla y posicionarla en el liderazgo mundial de los sectores nucleares de este nuevo modelo en el que ya estamos inmersos. Y en Navarra, por citar tres ejemplos muy claros, tenemos proyectos de enorme calado transformador que encajan en los pertes del vehículo eléctrico y conectado, el también perte del sector agroalimentario y el de energías renovables e hidrógeno verde.